Metro East quiere compartir con ustedes todas las cosas emocionantes que están sucediendo en nuestra comunidad. Nuestro programa nuevo, Información sobre su comunidad, es acerca de conectarlos con temas, ayudándolos a conocer las emocionantes oportunidades para ser voluntarios y mantenerlos al tanto de eventos familiares y comunitarios. Este programa emocionante e informativo es traído a ustedes por medio de Metro East Community Media y la Biblioteca del Condado de Multnomah y presentará organizaciones locales y sin fines de lucro que les ayudará a conectarnos a todos un gama de servicios y actividades divertidas para hacer. Información sobre su comunidad se transmitirá en Comcast Canal 21 HD 321 y estará también disponible en On Demand y en MetroEast.org backslash comunidad. Ve a MetroEast.org backslash comunidad para más detalles. ¡Gracias!